Cada vez que venimos a esta provincia recorremos obras, firmamos convenios y por supuesto planificamos y proyectamos todo lo que se dio en ese video que es el producto del trabajo de estos dos años, poco más, entre la provincia y la Nación y que tiene un objetivo fundamental que es pensar, organizar, planificar, proyectar y concretar cuál es el rol y el desarrollo de esta provincia en el marco del desarrollo nacional. El gobernador y todo su equipo esa mirada la tenía y la tiene clara, el reto de dónde tiene que estar esta provincia hacia adelante es muy claro, muy firme y el aporte del gobierno nacional por supuesto que se inscribe en ese marco. Muy importante para nosotros, gobernador, poder plasmar con mucha claridad esos ejes que ustedes vienen definiendo y donde la inversión del gobierno nacional, la decisión del presidente de la Nación, de su vicepresidenta, bueno, vienen a apuntalar, apuntalar ese trabajo de todos los vecinos y vecinas de esta queridísima y hermosa provincia. Tienen que saber que tienen una provincia que viene siendo orgullo para todos los argentinos, una provincia que tiene que todos los días seguir abriendo sus puertas. Cuento solo una meidota, recién bajábamos del avión, estábamos en el aeropuerto y unos turistas querían fotografiarse con el gobernador y el mensaje de esos turistas es el mensaje que seguramente se debe repetir en cada visitante y cada turista que viaja esta provincia. Hagan conocer mucho a esta provincia, sigan trabajando por el turismo como están haciendo porque es mucho lo que tienen ustedes para mostrar, para contar y para estar absolutamente orgullosos.